¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Falsificar un boleto, por favor! ¿Él lo encontró? ¡El último boleto dorado lo encontraste tú! ¡En mi tienda lo encontró! Oye, véndemelo a mí. Te daré 50 dólares y una bicicleta. ¡Está loco! Yo le pagaré 500 dólares por él. ¿Quieres vendérmelo por 500 dólares, jovencito? ¡Ya es suficiente! ¡Déjenlo tranquilo! Escucha, no dejes que alguien te quite el boleto y ve directo a casa. ¿Entendiste? Gracias, señor. ¡Lo encontré! ¡El último boleto dorado es mío! ¡Yupi! ¡Tengan! Dinos, ¿qué dice el boleto? Quiero que lo leas en voz alta. Te saludo a ti, el afortunado ganador del boleto dorado de Willy Wonka. Te saludaré con un apretón de manos porque te invito a venir a mi fábrica y serás mi huésped por todo un día. Yo, Willy Wonka, te guiaré por la fábrica personalmente y te enseñaré todo lo que hay en ella. Y después, cuando sea hora de irte, varios camiones de la fábrica te acompañarán a casa, todos repletos de tanto chocolate que no podrás comértelo. Recuerda, uno de los cinco afortunados recibirá un premio especial más allá de su imaginación. Ahora, estas son las instrucciones. El primero de febrero te espero en la fábrica a las 10 de la mañana y sé puntual. Un miembro de tu familia podrá acompañarte si quieres. Hasta entonces, Willy Wonka, primero de febrero. Es mañana. Entonces no hay tiempo que perder, Charlie. Lávate la cara, las manos, los dientes, vístete y peínate bien. Y limpia tus pantalones. Lo mejor será tranquilo.